Fueron socializados los proyectos productivos de la unidad de restitución de tierras con las familias que recibirán sus predios prontamente en la hacienda de Santa Paula, perteneciente al municipio de Montería, a los cuales el gobierno nacional entregará 7.600 millones de pesos para inversión agrícola y pecuaria. En toda Colombia estamos atendiendo ya 200 familias beneficiarias, de las cuales hemos hecho una inversión por parte de la Presidencia de la República y la unidad de restitución en cerca de 7.600 millones de pesos en diversos proyectos productivos, tanto agrícolas como pecuarios, en el caso de Chivolo Magdalena. Los dos fallos emitidos para la capital cordobesa acumulan 45 familias, las cuales recibirán cada una 22 millones 600 mil pesos para invertir en ganadería, recursos que deben estar en las cuentas de las víctimas en un periodo de 15 días. Vamos a atender 45 familias inicialmente, que son estas 32 que tenemos y 13 que salieron en sentencia pasada, son 22 millones 600 mil por cada familia, aquí vamos a atender ganadería, vamos a hacerle el levantamiento de la línea base hoy y en 15 días ya estamos bancarizando a estas familias para que ellos tengan los recursos en cada cuenta. ¿Ellos reciben la plata efectivo? Sí, son efectivos, son efectivos, los recursos son efectivos y se desembolsan por cronograma de inversión. La atención son, como lo ha hecho la ley 1448, esas atención son por 24 meses. Estos dineros no serán manejados por las familias, sino por la unidad para garantizar la inversión de los mismos en los programas establecidos por el Estado. No, nosotros no entregamos dinero, no, nosotros hacemos una labor de acuerdo al cronograma de inversión, pagamos mano de obra, pagamos servicio, ellos no reciben dinero si no se paga por trabajo y por inversión.